¡Hola! ¿Qué tal? Dime cómo haces la noche Yo gracias a Dios Creo que me ha ido bien Ya pasó tanto tiempo Sin embargo Parece que fallé Qué curioso Como el tiempo pasa sin sentir Me voy a preguntar una pregunta ¿Está bien? ¿Tienes un nuevo amor? Espero seas feliz Conecto ¿Sabes tú? Oí algo el otro día Ya me contaron Que le has curado Amar toda la vida La misma cosa Me curaste Y sin embargo No cumpliste En esta vida Si maltratas Si maltratas Mal Me haces tratar Siento dejarte mi vida Adiós Ya me voy Algún día Me volveré Ya no sé cuándo Ya no sé cuándo Ya no sé cuándo Henry Brown Volverá De nuevo a ti Pero no olvides Que con el tiempo Has de pagar Tu traición Qué curioso Como el tiempo pasa Sin sentir El reclamamiento unch Y